Hola, soy Kevin Verde Soto y estas son las tres cajaritas de hoy. Fabián Bustos estaría en la mira de Independiente de Avellaneda. Así como escuchan, el gigante de Argentina se quedó sin entrenador y maneja algunas carpetas y entre ellas estaría el nombre del actual entrenador de Barcelona que mantiene el contrato hasta final de temporada con el cuadro amarillo. Ahora, ¿podrán convencerlo? Bueno, estaremos informando. Por otro lado, el Real Valladolid medita la venta de Gonzalo Plata al fútbol extranjero. Según informes de prensa española, el extremo ecuatoriano estaría cotizado entre 7 hasta 10 millones de euros. De esta manera, se está observando cuáles son sus pretendientes y se habla de un club de Inglaterra. Y finalmente, es oficial, ya que el Comité Olímpico Ecuatoriano acaba de excluir a Fede Guayas del evento organizador para los próximos Juegos Bolivarianos que se disputarán en...